Hola chicos, muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos, este es su canal Caparazón Político. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a que te suscribas. Recuerda que es totalmente gratis, no olvides dejarnos tu poderosísimo like y activar la campanita de notificaciones. Y sin más, comenzamos. El programa ISMO es un programa de desarrollo que busca el bienestar económico y social de las y los habitantes. En 79 municipios de Veracruz y Oaxaca, región conocida como el Istmo de Tehuantepec, la plataforma logística del corredor interoceánico conectará los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz mediante el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El objetivo es movilizar y facilitar la agregación de valor a las mercancías que se trasladen entre el Océano Pacífico y el Atlántico en beneficio de las y los habitantes de la región. En el puerto de Salina Cruz, continuamos con la construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste. Con un avance del 41%, continúa el colado de piezas prefabricadas que dotarán al rompeolas de una estructura resistente. Hemos colado 4.951 piezas de 16 toneladas y 688 piezas de 19 toneladas. En total se han fabricado 5.639 elementos de concreto. Además, en apoyo a la comunidad aledaña a la construcción, llevamos a cabo labores de pavimentación de calles con concreto, banqueta y guarniciones. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, trabajamos en la rehabilitación de 5 tramos de vía. Con un avance general del 64%, llevamos a cabo maniobras para el retiro de la vía antigua en el tramo 1. En el tramo 2, deshiervamos y limpiamos el área del derecho de vía. En el tramo 5, liberamos la vía existente que había sido cubierta por la tierra. Como parte de las acciones para la preservación del patrimonio ferrocarrilero de México, remodelamos las estaciones de Ciudad Ixtepec, Oaxaca y Medias Aguas, Veracruz, dos estaciones históricas del Istmo de Tehuantepec. En el programa Istmo, aprovechamos la infraestructura que ya existe para modernizar y darle un uso adecuado. De esta forma, dinamizamos la economía social y productiva del Istmo de Tehuantepec. En el puerto de Salina Cruz, continuamos la construcción de 1.6 kilómetros del Rompeolas Oeste. Con un avance del 45%, hemos colado 5.212 piezas de 16 toneladas y 728 piezas de 19 toneladas. Estos elementos de concreto ayudarán a contener la fuerza del mar. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec tiene un avance general del 65%. En el tramo 4, colocamos la nueva vía y trabajamos en su alineación de inicio a fin, lo cual lleva un proceso detallado de revisión, detección de irregularidades y, en su caso, rectificación. También se atendieron las afectaciones ocasionadas por la temporada de lluvias, donde reprogramamos actividades para atender deslaves y reparar la vía. Con un 55%, en el tramo 1 avanzamos con dos equipos de trabajo, los cuales actúan de forma simultánea para acelerar el proceso constructivo. El primer equipo se encarga de retirar la vía antigua para su resguardo. Se recuperan pernos, tornillos y material en desuso. Posteriormente, y con ayuda de maquinaria, se aplana y se prepara el terreno para el siguiente paso. El segundo equipo se encarga de la instalación de la nueva vía con sus materiales, como los durmientes de concreto prefabricados y rieles. En el programa ISMO, impulsamos un tipo de desarrollo desde las habilidades y fortalezas de las personas, en beneficio del ISMO de Tehuantepec. En el puerto de Salina Cruz, continuamos la construcción de 1.6 kilómetros de rompeolas oeste, donde utilizamos distintos tipos de roca para su conformación. Roca núcleo, verma, secundaria y coraza. La roca núcleo abarca el 70% del volumen de la construcción. Es el cuerpo del rompeolas. Se coloca en el centro y su peso va de los 30 a los 1.200 kilogramos. La roca verma brinda estabilidad. Tiene una sección en los extremos de cada zona que fungen como apoyo o base del rompeolas. La roca secundaria y coraza protegen a la estructura de la fuerza del oleaje. Estas rocas son acarreadas desde los bancos de piedra hacia los patios de acopio para su vestimiento marino con ayuda de una barcaza. Al día de hoy, hemos vertido 275.603 toneladas de roca al mar. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa. En el tramo 1 se mantiene la estrategia de dos frentes de trabajo simultáneos, que permitió avanzar de manera más ágil, logrando en menos de seis semanas adelantar los trabajos en 20%. En el tramo 4 ejecutamos trabajos de drenaje y cruces. La entrega final de este tramo está programada para diciembre de 2021. En 33 municipios de Veracruz y en 46 municipios de Oaxaca, el programa Istmo impulsa un nuevo modelo de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec. Gobierno de México